Hola, ¿en qué quedamos la última vez? Íbamos contando qué es lo que tanto hace la Secretaría de la Gobernación. Bueno, amiguitos, les cuento que la Secretaría de Desarrollo Social ha beneficiado a más de 4.327 niños y niñas. ¡Ah! Son muchos. ¿Y qué es lo que han hecho? Pues nos protegen y cuidan. Por ejemplo, están haciendo cosas para evitar que los niños trabajen, también se ocupan de enseñarnos y que se respeten los derechos de los niños. O sea que los niños no tenemos que estar trabajando ni en labores pesadas ni en la calle. Nuestro derecho es nos brinden educación. Sí, es cierto. Y ¿sabes? La Gobernación ha beneficiado a más de 5.143 niños y niñas de los colegios más necesitados con desayunos y refrigerios. ¡Mmm! ¡Qué bien! Esa sí es una rica noticia. Bueno, amiguitos, en el próximo programa les contaremos más de las ayudas que el gobernador Carlos Alberto Botero López y sus superamigos tienen para nosotros. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Chao! ¡Gracias! ¡Esto es! ¡Adiós! ¡Asucrán! ¡Adiós!